Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial bueno para los que me preguntan que es lo que manda en este paquete pues son todas estas cepas, ahorita les voy a revisar una por una aqui esta la de Tenebrio vean esta es mucho mas pequeña, mas pequeño este gusano que el de gorgojo chino ni se alcanza a enfocar, vean aqui mando la cepa van ahi los escarabajos, estos cumplen su ciclo estos escarabajos se reproducen y sale el Tenebrio, hay Tenebrios mucho mas grandes pero esta es la cepa de los que yo mando se cultivan este con salvado aqui tengo la pulga de agua su nombre cientifico es Dabnia magna, Dabnia pulex aqui van de dos, la Dabnia magna son las que estan mas grandes y las pulex son las mas pequeñas aqui ya enfoco, vean es una gran cantidad de pulga de agua y son muy faciles de mantener en mi canal aqui en mi canal estan todos los videos tutoriales solo ponen gente beta mexico y el nombre de cada cepa y les sale como cultivarlo aqui estan los paramecios y rotiferos, estos son microscopicos no se alcanzan a ver a simple vista, es solamente con microscopio pero estos sirven para las larvas de betas, por ejemplo, o peces que son muy pequeños cuando nacen, este es el micro gusano de avena tambien es un buen alimento para crías tambien se los doy a los adultos betas y pues son faciles de reproducir copepodos y ostracodos ahi tambien se me fue Dabnia ya que los cultivo juntos los pueden cultivar juntos tanto los copepodos ostracodos y la pulga de agua vean es una buena cantidad de crustáceos tienen todos un 35 a 38% un poquito de proteina el gusano grindal vean este yo lo cultivo con con este con el sustrato de fibra de coco son estos gusanos pequeños blancos y les doy alimento de como alimento les doy croquetas aqui por ejemplo son estas croquetas pero son especiales porque nomas les gusta a los grindal les gustan nomas los de hueso los de otro color así como que no les llama la atención asi que las croquetas que ustedes compren este que sean asi como de este color es un color como este café pero no tanto como este la lombriz roja es esta miren tiene un 60% de proteina nomas que se esconde aqui en el sustrato vean tienen 60% de proteina se les da los cíclidos por ejemplo como los oscares los oscares se los devoran inclusive los japoneses se los comen y esta es la anguililla de vinagre tambien para crías aqui esta el video tutorial de como colectarla son esos gusanos se reproducen rapidisimo y de regalo van todas estas hojas de almendro son un acondicionador natural para acuario baja el ph es anti bactericida perdón bactericida anti hongos este pues bueno esto seria todo el paquete va muy completo lo tengo ahorita en promoción 120 pesos hasta el fin de semana asi que aprovechen el precio normal es de 150 tambien los que quieran caracoles pues tambien les puedo mandar caracoles son pisacuta y los que gusten cualquier cosa de acuario este artemia filtros termostatos cualquier cosa medicamentos aqui tambien me pueden comentar y junto con el paquete se los puedo mandar ya proximamente voy a tener este guppies black moscuba aqui tengo ya algunos que ya estan de buen tamaño de venta y vetas espero ya en dos meses ya que esten mas grandes las crías tengo ahorita dos puestas asi que un saludo amigos comentenme les dejo mi whatsapp 4431 168585 para los interesados sale pues y nos vemos en el siguiente video gracias